Breves estatales La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quesada, anunció que solicitarán al Instituto Nacional Electoral, atraiga la elección de Puebla y destituya a los consejeros electorales por su presunta responsabilidad en la falsificación de firmas de apoyo ciudadano. Un fuerte aguacero con vientos y granizo azotó la capital del estado de Oaxaca, provocando la caída de varios árboles sobre la calle Hidalgo en San Felipe del Agua. Este árbol que estaba al interior de una casa habitación cayó hacia la calle encima de un automóvil y derribó la barda perimetral. Y finalmente el alumno que golpeó a su maestro por no darle permiso para salir del salón de clases fue expulsado del plantel 41 del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.